Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Echad los ídolos Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Mateo 4.10 Matutina correspondiente al 12 de noviembre No tendrás dioses ajenos delante de mí Éxodo 23 El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y piedra Muchos profesos seguidores de Cristo infringen sus principios, pero el Señor del Cielo no reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido y el amor al mundo y les conceden el primer lugar en el corazón. Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida sobre las que podemos derramar nuestros afectos, pero cuando llevamos hasta el exceso lo que en sí mismo es bueno, nos convertimos en idólatras. Cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Los que emplean el tiempo precioso que Dios les ha dado, tiempo que ha sido comprado a un precio infinito, en embellecer sus hogares, para ostentación, en seguir las modas y las costumbres del mundo, no sólo están privando a sus almas de alimento espiritual, sino que también están dejando de darle a Dios lo que es suyo. El tiempo así gastado en la complacencia de los deseos egoístas podría emplearse en obtener conocimiento de la palabra de Dios, en cultivar nuestros talentos para prestar un servicio inteligente a nuestro Creador. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Dios no excusará al transgresor en este sentido. Cuando nuestro corazón esté afinado para alabar a nuestro Hacedor, no sólo en salmos, himnos y cantos espirituales, sino también en nuestra vida, entonces viviremos en comunión con el Cielo. Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle